Estados Unidos condenó los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien en sus redes sociales comparó a Israel con los nazis. Débora Littstadt, embajadora de la oficina del enviado especial para monitorear y combatir el antisemismo, antisemitismo, recordó que Hamas es un grupo designado como terrorista por los crueles asesinatos de hombres, mujeres y niños. Sobre la posición del gobernante colombiano también se refirió el senador Marco Rubio. En el tema de Colombia, el pueblo colombiano no apoya estos elementos. Desafortunadamente tienen un presidente que está confuso en temas de moralidad como este y ha tratado de decir o ha dicho abiertamente que Israel es tan culpable como estos terroristas. Y eso es bien preocupante, pero es lamentable que un país tan importante, tan aliado, tan cerca a Estados Unidos, tenga en manos de un individuo que esté tan confuso. En Colombia también la Confederación de Comunidades Judías rechazó las declaraciones de Petro a través de un comunicado al indicar que es inaceptable que el mandatario justifique las acciones de Hamas. Gracias por ver el video.